Muy buenas superhéroes, bienvenidos un miércoles más al canal de Blood Superhéroes para analizar el segundo episodio de Loki. La segunda entrega de la serie del Dios del Engaño llega a Disney Plus en un día en el que además se ha confirmado ya que todos los estrenos de nuevos capítulos de series originales de Disney vayan a llegar a Disney Plus todos los miércoles. Es decir, que esa rutina que teníamos de WandaVision, bueno mejor dicho de Brujas Calata y Visión y de Falcon y el Soldado de Invierno que iban llegando los viernes y que se cambió con Loki porque se empezó a estrenar los miércoles, nos va a seguir acompañando durante bastante tiempo. Es decir, que tiene pinta que en base a este comunicado tanto las series de Marvel como las series de Star Wars se van a empezar a estrenar los miércoles, es decir, que coincidirían en días de estreno. No sé todavía si esto es así tal cual porque hablan de series originales en general pero tomándolo al pie de la letra, eso sería la idea. Lógicamente todo esto viene a causa del increíble éxito que ha tenido Loki en su estreno el miércoles pasado que ya han dicho desde Disney que ha sido el mejor estreno de una serie de Disney Plus en su primera semana de estreno, que ha batido completamente todos los récords de estrenos. Así que sin lugar a dudas pues eso ha afectado muchísimo a elegir los miércoles como día de estreno aunque aparentemente podría pensarse que es el peor día porque es cuando menos tiempo tienen las personas frente a un viernes que tienen el fin de semana. Pero bueno, parece ser que no es así. Volviendo de nuevo a Loki, que me enrollo y ya sabe cómo me gusta, nos encontramos ante el segundo de los seis episodios de la serie Marvel y se ha elevado el listón bastante, un capítulo bastante revelador con una gran sorpresa al que le vamos a meter mano pero como siempre toca advertir de spoilers y nada, dentro intro y comenzamos. Este segundo capítulo de Loki llega bajo el título de La Variante y esto ya nos va dando pistas de lo que estaba por venir. Después de ese episodio anterior donde Loki básicamente pues veíamos que aceptaba no regañadientes esta situación en la que se encontraba donde parecía que nada más que le quedaba pues ayudar a la VT o directamente morir pues ahora vemos que Loki se va adaptando a su situación y además lo va haciendo con la propia naturaleza de Loki. Se empieza ya aquí a ver ese Loki que hemos venido viendo en el UCM de hace bastante tiempo pero aún más pícaro, aún más bribón y dándole una vuelta de tuerca al cerebro. El capítulo yo creo que nos ha sorprendido a todos, creo que ha sido una auténtica pasada como le han dado otro nivel, es decir, esta serie no tiene nada que ver con Falcon el Soldado de Invierno o con Bruja Calata y Visión creo que también esa va a ser la magia de las series de Marvel que cada una va a tener un estilo completamente diferente, un tono, un aire distinto y con Loki yo creo que se ha puesto más de manifiesto que con las otras con Bruja Calata y Visión nos pasaba que el tema sitcom pues sí rompía muchísimo el molde nos cogió ahí por sorpresa y no sabíamos exactamente cómo cogerlo, cómo recibirlo con Falcon el Soldado de Invierno sí vimos un producto, vamos a decir un poquito más UCM más propio Marvel Studios pero con Loki yo creo que a todos nos ha hecho explotar la cabeza con esta nueva mecánica, este funcionamiento y con una serie donde se apoyan tanto en lo que vienen siendo las interpretaciones de los actores no abunda tanto lo que es la acción, no buscan tanto ese aspecto visual sino que se centran mucho más en las dinámicas entre los personajes y eso es una auténtica maravilla la trama sigue avanzando en este episodio pues vemos que Loki empieza ya a investigarse a sí mismo empieza a investigar a esta variante de Loki por descubrir exactamente qué oculta, qué busca, dónde puede estar, vemos ahí que Loki va ayudando a la VT pero también vamos viendo cómo en paralelo intenta buscar su propósito y este ha sido uno de los elementos más atractivos para mi gusto de este episodio porque vemos que Loki, ya lo veíamos viendo, que Loki tenía un segundo propósito él buscaba algo, él no iba a ayudar a la VT por ayudar sino él tenía algo y ya vimos cómo se quedó enamorado cuando estuvo viendo la oficina central de la VT cuando dijo así que este es el verdadero poder, vimos ahí cómo se le iluminaban los ojos prácticamente y veía dónde estaba el auténtico poder, atrás se quedaban las gemas del infinito y tenía ante sus ojos lo que era el auténtico poder aquí lo vemos que empieza a investigar, intenta averiguar lo máximo posible sobre cómo llegar a ese poder y entre medio aparece Mobius que es el que le empieza a calarlo lo ve, lo conoce y sabe que realmente lo que quiere es usurparle el poder de la VT a los guardianes del tiempo me gusta muchísimo esa dinámica entre Mobius y Loki y cómo uno se va intentando poner encima del otro intentando anticiparse, intentar demostrar como que quién es más inteligente me gusta muchísimo esa renuncia que se produce, esos momentos tensos ya digo, creo lo mejor de este capítulo y creo que va a ser lo mejor a lo largo de la serie aunque a la vista del final de este episodio puede ser que no tengamos tantos de esos momentos ese componente de investigación que aquí tenemos, que bueno, está presente pero tampoco es que sea especialmente esencial nos deja más detalles de cómo funciona el tema de los viajes en el tiempo las líneas temporales, nos dan pinceladas pero todo, yo diría, muy superficial no nos están dando grandes conceptos y también es comprensible no quieren aburrir al espectador con un montón de ideas de cómo funcionan las cosas y demás incluso en el propio episodio alguna otra vez dicen bueno, podemos decir que esto funciona así, ¿no? y Salta Mobius bueno, eso sería simplificarlo mucho básicamente eso es lo que buscan, intentan ofrecer ideas muy simples todo muy simplificado para que el espectador pues no se pierda en esos detalles claro que eso tiene por contra que a los fans sí nos gusta meternos en esas líneas meternos en esas ideas y decir, bueno, pero si esto ocurre así, ¿por qué no pasa lo otro? intentar darle la vuelta a cada episodio, a cada idea que nos dan pero la serie lógicamente no va a tirar por ahí de esta manera se sacan ese recurso que me ha resultado muy curioso, muy interesante de cómo Loki descubre que, claro, los apocalipsis, pase lo que pase, digas lo que digas no se producen variaciones en la línea temporal ¿por qué? porque hagas la revelación que hagas a la persona que está allí claro, esa persona va a morir, no se lo va a poder contar a nadie su revelación, su descubrimiento no va a afectar a nadie me ha resultado muy curioso, un giro de guión muy, muy, muy interesante y me gusta que lo hayan aprovechado para que la variante de Loki busque estos sitios para acampar, ¿no? para vivir no sé muy bien si sería una vida muy normal, ¿no? porque cada tiempo tendrías que volver a aparecer y desaparecer pero bueno, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho en este transcurrir de la revelación de Loki se ponen muy de manifiesto las dudas que tiene Mobius con respecto a Loki y esto ha sido un elemento que también me ha hecho muchísima gracia porque yo además como espectador lo estaba viviendo igual cada vez que hablaba Loki, cada vez que soltaba una frase yo mismo estaba ahí dudando de que no sabes si te está diciendo la verdad si te está engañando, qué busca exactamente, por qué te está diciendo esa frase qué giro te va a dar eso lo vemos con Mobius y nosotros nos vemos ahí representados eso me ha gustado muchísimo como Tom Hiddleston se siente muy cómodo con Loki está completamente metido en el papel y nos mete en la naturaleza de este dios del engaño con el que tienes que ir con pies de plomo porque es que no sabes literalmente por dónde te la va a colar eso me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y aún más cuando tenemos ese encontronazo ya con la variante de Loki es Loki enfrentándose a Loki pero es un Loki diferente, es un Loki distinto con unas ambiciones completamente diferentes esta ha sido la gran revelación del capítulo, ver al fin quién es la variante de Loki y aquí vemos que se introduce a esta versión femenina de Loki de hecho esta idea de que podía ser una versión femenina de Loki ya se apunta al principio del episodio cuando vemos ese momento en el que empiezan a mostrar diferentes variantes de Loki nunca mejor dicho que empiezan a decir que todas presentan pues alguna modificación distinta y ahí ya se empieza a sembrar la idea de que vamos a tener una Loki femenina de hecho si sois amantes de los cómics ahí en esa diapositiva, vamos a decirlo así en esa representación de Loki diferente vemos alguno que otro que hemos visto en los cómics un guiño bastante bueno al mundo de las viñetas es aquí en esta dinámica de Loki con Loki donde vamos a decir Loki de Hindleston se es sincera y él dice que quiere el poder de los guardianes del tiempo y le ofrece a la variante Loki ser su lugar teniente dejando ahí claro que él es el que está por encima del otro Loki y aquí es donde tenemos esa revelación que hace la variante de Loki femenina de que lo que está haciendo no tiene que ver con Loki y al que además no busca el poder de los guardianes del tiempo nada tiene que ver con la AVT entonces, ¿qué es lo que está buscando? yo creo que eso también ha dejado desconcertado a Loki de Tom Hindleston no sabe qué es lo que ocurre y yo creo que también por eso mismo al final escapa por eso decide irse porque quiere saber más quiere saber qué está pasando porque una versión de él mismo no querría ese poder que es lo que él ahora mismo más ansía ese componente de intriga yo creo que es lo que mejor está llevado en la serie y que hace que es que no sepamos por dónde van a ir en el siguiente capítulo estamos completamente desubicados estamos completamente perdidos de las implicaciones que va a tener esta serie de cómo va a terminar cuáles van a ser las siguientes líneas argumentales por las que va a ir esto y eso es una auténtica maravilla reconozco que estoy completamente fascinado con la serie me tienen completamente dentro lo estoy viviendo muchísimo mejor hasta que diría que con One Vision mi nivel de intriga es máximo y estoy deseoso de que llegue el miércoles que viene para ver cómo se sigue desarrollando esto porque ha sido una auténtica pasada dicho esto, yo tengo también la teoría de que aquí los Guaranes del Tiempo ocultan algo y lo que no sé exactamente el qué pero yo me estoy esperando un giro del guión del tipo que no existen los Guaranes del Tiempo o que dejaron de existir hace mucho tiempo que está todo inventado yo me estoy viendo un giro que va a ir por esas líneas y que por medio va a tener mucho que ver la jueza Rensleyer no sé si Kang porque yo Kang veo difícil que salga la serie me esperaría una referencia o en el mejor de los casos a lo mejor una escena post crédito con Kang podría ser pero yo no me espero una gran presencia de Kang en la serie pero es que tampoco termino de ver exactamente esta teoría mía de que los Guaranes del Tiempo no son lo que aparentan o por lo menos lo que nos están vendiendo no sé exactamente qué giro de guión va a tener después de eso quién va a estar realmente detrás de todo esa es la parte que todavía me falla hecho el análisis me gustaría destacar dos ideas que las veo bastante interesantes una, la primera de todas es que si nos vamos a los créditos de doblaje tanto para España como para Latinoamérica cuando han puesto el listado de actores que doblan a cada uno de los personajes esta versión femenina de Loki que todos pues lógicamente tirando de los cómics asociamos con Lady Loki no le han puesto el nombre de Lady Loki le han puesto el nombre de Sylvie ¿qué pasa? que si nos vamos al mundo de los cómics tenemos a Sylvie Langston que sabemos que realmente es la encantadora resulta que esta persona no es realmente Loki lo veo raro lo veo muy raro aquí no sé si ha habido algún fallo a la hora de nombrar los personajes porque por ejemplo IMDB y en los otros créditos generales la llaman la variante tal cual ni tan siquiera utilizan el término Lady Loki no sé si ha habido aquí algún error pero sí que resulta bastante curiosón y lo otro que tenemos es que cuando se empiezan a generar todas esas ramificaciones en la línea temporal al final empiezan a aparecer muchos planetas conocidos del UCM y ahí tenemos pues por ejemplo Vormir tenemos Asgard tenemos Sakar tenemos Ego tenemos Titán e incluso llega a salir algunos países del mundo de la Tierra y entre ellos también pues se comenta España concretamente Madrid dos pequeñas una pequeña referencia que está ahí y que mola y nada más superhéroes en general estoy fascinado con la serie una auténtica pasada la mejor serie para mi gusto de Marvel Studios de las tres que llevamos una auténtica gozada y mi app por esta serie se está cumpliendo a la perfección y creo que aquí no nos vamos a llevar ningún tipo de batacazo porque también es cierto que no tenemos muchas teorías sobre lo que vamos a ver en la serie más allá de lo que comentó de Kahn no creo que tampoco podamos especular mucho más si podemos empezar a ver posibles ideas que se podrían desarrollar en los Torres Racing de Multiverse Madden con posibles conexiones pero tampoco es algo que realmente ahora mismo podamos montar de una manera sólida así que tampoco podemos elucubrar demasiado así que nada superhéroes nos seguimos viendo por aquí quiero leer vuestras opiniones y nada más adiós y nada más todas las hojas y nada más y nada más Gracias por ver el video.